A ver, a ver, que me ganan esta lucha, la ciudad reunida, con lo bien que nos gusta Juan Martín, basura, gozó la dictadura Juan Martín, basura, gozó la dictadura Dejen espacio Suspenda la sesión, que no podemos nosotros sesionar con represión afuera a los maestros y maestras de nuestros hijos Nosotros les pedimos a los legisladores y a las legisladoras que bajaron Que intercedan urgentemente para que dejen de gasear a los maestros y a las maestras No puede ser que este gobierno, atente con los trabajadores Le pedimos al vicecomandador que se haga responsable de esta situación Gracias por ver el video Gracias por ver el video